Hola, muy buenas, soy Juan Francisco Fernández, responsable de Realty Captur en el Grupo Acre y hoy os vamos a hablar sobre el uso de la tecnología Laser Scanner en el sector de reforma y rehabilitación. Esta tecnología viene a sustituir lo que anteriormente se usaba disto o estación total, haciendo que el tiempo de realización o la captura de un local comercial o un edificio sea mucho menor y no te dejan nada por medio, si no te llevas directamente todas las mediciones, incluso con un reportaje fotográfico de imágenes 360, haciendo que no solo el tiempo, sino que el coste sea menor y ayudando luego a la delineación en oficina, ya que no va a depender de croquis, anotaciones, nada parecido.